Y hoy es el día de San Antón y Gustavo, Willy, son algunos de los compañeros de Mesa de Gema, van a entender por qué son canes que este día de los animales han podido disfrutar en el mercado de San Antón de cocina para las mascotas. Y es que cada vez más restaurantes se apuntan a ser locales aptos para animales. Tras la bendición tocaba aperitivos sin salir del barrio. En la cocina del mercado de San Antón las mascotas son bien recibidas. Agua, chuches, fotocall y cariño para los dueños. Lo llevamos haciendo ya nueve años desde que abrió el mercado. Esto ha evolucionado mucho en Europa pero aquí todavía vamos lentos. Los animales son sagrados, igual que las personas. Tienen el mismo derecho a ser cuidados, atendidos y a ser felices. No es fácil encontrar sitios donde uno pueda ir a tomarse algo con el perro. Ocurre que el amo al final no sale por no dejarle sol. José, tú has venido con tus dos perritos. Perritos chiquititos. Fonso y Lara. Fonso, plats. Las plats, ya quisiera yo que mis niños me hicieran tanto caso. La patrulla canina viene ahora mismo aquí. Lo mismo todos, todos. Padres de estos tres y abuelos del otro. Sí, sí. ¿Este cómo se llama? Siento, es del Madrid. Hay que adoptar que hay muchos en las perreras. Y es una pena. ¿Estás haciendo cola para el fotocop? Sí. Y toca foto guapo. Es su día de todos los animales y hay que venir a celebrarlo. Está la gusta posa y así todo el sueño posa. Esta hora ha venido de penalti, como digo yo. ¿Esto es lujo? Esto es lujo. Asiático de Guadalajara. ¿Qué es eso? Esto no nos interrumpe para nada. Podemos entrar a todos los sitios. Es una gozada. Le voy a tener que comprar yo uno a mi Fridita. Ay, 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 mira. Me da atracción a las cuatro ruedas. Amortiguación buena. Todo, todo, todo. Le echas las chuches. Y tú, un caldito. Sí, que soy yo un caldito. ¡Qué elegancia! ¿Cuántos modelitos tiene Willy? Pues por lo menos tiene más de 50. Más de 50 modelos. Tiene tres camitas. Aunque luego al final siempre duerme conmigo. No nos hace falta ningún marido. Estamos muy a gusto así los dos. Willy es un perro influencer salvado de la muerte por San Antón. Según su dueña, ahora fuera de peligro, comparte chuches y fotos con oderos que no tienen su misma suerte. Nosotros venimos en representación de Amores Peludos porque más que lo ayudes en la protectora, muchos necesitan una casa para recuperarse emocionalmente. Y es más que nadie, necesita una casa. Oye, por favor, voluntario. Animo a todo el mundo a adoptar porque además se portan súper bien. Son ya perros adultos que no te desfrozan la casa como en los calcerritos y lo agradezco muchísimo.